De los 54 años de vida de Orión Marín, 32 de ellos los pasó en la calle. Abandonó a su familia y se sumergió en las drogas, se alimentó de las basuras, pero reflexionó y culminó un proceso de resocialización y desintoxicación que hoy le permiten, además, ser bachiller. No pensé que lo iba a lograr porque es una etapa que se ha quemado mucho, ¿cierto? Antes yo estaba en la calle como indigente, ahora voy a servir a la sociedad en lo que más pueda. Lina Cárdenas salió desplazada del barrio Loreto. Se refugió en las calles hace cuatro años, pero decidió acogerse al proceso de atención básica. Hoy habla de autocuidado, salud y la importancia de la familia. Me siento una mujer muy orgullosa, muy orgullosa de vivenciar las capacidades que tengo, de ir logrando poco a poco lo que me he planeado a futuro. Y yo creo que este es un gran paso para empezar todo eso y muy contenta, muy feliz. Como Orión y Lina, otros 32 exhabitantes de calle lograron consolidar su proceso de resocialización y se reincorporaron a sus familias y la sociedad como seres útiles y productivos.